Mando, equipo zonestricado, los radios con rato, los coordinados Aquí me doy tantricena, los tomas ante la sierra Si quieren darme la cara, que se lavado, que no se la quema Traigo buena artillería, dos para la guerra, haciendo los chavalos Me gusta llevar el frente, comando a mi gente, nos muevo entre el rancho Pero no mucho se acercan, porque nos han levantado Los cincuenta se encontrado, mi frente es un lugar, para reventarlo Hay gritos de palo rancho, y se quedan los bachos Marino, tabugaciado, los señores no se confundan Seguimos en oro, a venir el muchacho Le renombré la cintura a su perdedor Seguimos en la luna, con un trago del setenta Comienzo a la fiesta, siempre es una luna No todo el tiempo tormenta, a veces para la lluvia Soy gracias por lo que tengo, y desde algún día, sonidos a lluvia Después conmigo he ganado, desde hace muchos años No me cuesta el ancho, con la vela siempre al frente, sé bien lo que quiero Y desde llegado, con el sombrero me he puesto, y me lo he puesto pa' don Mario Aquí andamos bien pendientes, patrullando el cerro, cuidando el rancho Marnar, marca la alabanza, hoy voy a agarrar la jarra Los vistos de nuestra cara, bonito bailan los guacos Yo me pongo al vuelo, allá no va atrás